Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patria y os doy la bienvenida una vez más al canal. Hoy os traigo una nueva videoreseña. En esta ocasión vamos a adentrarnos en los misterios de Blackout de Carlos Fajardo Calpe. Es un libro que está publicado por Círculo de Lectores y que estoy segura de que os puede interesar. Blackout es una novela que nos sitúa en un futuro posapocalíptico en el que ha habido un gran pulso electromagnético que ha dejado totalmente arrasada la tierra sin ningún tipo de comunicaciones, ni electricidad, ni medios de transporte. Lo que causó un gran caos en la sociedad y todos tuvieron que huir y refugiarse en las zonas de las montañas o bosques y comenzar a crear comunidades para poder subsistir. Y en una de estas comunidades es donde viven nuestros protagonistas. Ellos se dedican a arrastrear y explorar los bosques y los pueblos en busca de alimentos, en busca de medicinas, cualquier cosa que les pueda servir para sobrevivir. Pero en esta pequeña comunidad surgirá un problema que hará que nuestros protagonistas abandonen la seguridad de esa comunidad y se adentren en la ciudad para buscar algo que les es muy preciado. Pero el viaje de estos protagonistas no será nada sencillo porque las pocas personas que han conseguido sobrevivir en las grandes ciudades y en los bosques harán cualquier cosa por conseguir cosas que otros tengan. Bueno, hasta aquí ha llegado todo lo que puedo contados como sinopsis de la novela porque no quiero adelantaros nada ni haceros spoilers. Una de las cosas que me ha gustado bastante de esta novela es que aunque yo estaba esperando una historia de género distópico me he encontrado con un mundo posapocalíptico y quiero confesaros que ha habido muy pocas ocasiones en las que me haya podido sumergir en un tipo de mundo tan realista como... Personalmente considero que el mundo que ha creado Carlos Fajardo en el que la Tierra vuelve a estar en la Edad Media sin ningún tipo de comunicaciones, sin redes sociales y sin internet, sin medios de transporte, sin ningún tipo de posibilidad de volver al siglo XXI. La verdad es que me ha llamado mucho la atención porque veo que podría ser bastante, bastante plausible. No igual de aquí a 10 años, pero igual dentro de 100, 200 años podría suceder. Porque este autor ha conseguido que se resquebrajen todos los pensamientos que tenía positivos hacia la humanidad, todas las cosas buenas de las que creía que el mundo era capaz. Ahora mismo estoy viendo una versión bastante negativa de lo que podríamos llegar a ser los humanos si nos hubiéramos envuelto en esta situación, lo agresivos que podríamos llegar a ser, lo que haríamos por sobrevivir, incluso matar a otras personas, comernos a otras personas... Es decir, la violencia en estado puro. Esta novela me ha hecho reflexionar sobre hasta dónde seríamos capaces de llegar por sobrevivir, no solamente la especie humana en general, sino nosotros como individuos, qué es lo que estaríamos dispuestos a hacer por conseguir comida. Y aunque este acontecimiento ha despertado lo peor de los instintos del ser humano, he visto un rayito de esperanza a través de estos personajes, porque ellos son un grupo de amigos, se mantienen muy unidos, tienen una gran lealtad y se quieren, tienen un amor muy especial. Y la verdad es que me ha gustado ver que dentro de la oscuridad que puede ser el mundo hay un rayito de esperanza. Otra de las cosas que me ha gustado de Blackout ha sido la edición de la novela. El autor ha narrado la historia desde dos puntos cronológicos totalmente distintos. Uno es el momento presente en el que se van desarrollando todos los acontecimientos de estos protagonistas y la segunda parte con una tipografía de letra diferente nos ha narrado el pasado, justo los acontecimientos que tuvieron lugar después de ese gran pulso electromagnético. Otra de las cosas que me ha gustado de la novela es que me ha hecho reflexionar sobre la siguiente cuestión. ¿El ser humano sería capaz de volver a la edad de media? Es decir, ¿sería capaz de renunciar a todos los medios de comunicación, medios de transporte, redes sociales, internet, a todo lo que supone la edad moderna y poder adentrarnos de nuevo en esa edad prehistórica donde no existía absolutamente nada? Sinceramente creo que hoy en día dependemos en exceso de estos medios de comunicación que nos controlan y nos dominan porque sin ellos no podríamos sobrevivir. Prácticamente no podemos estar un día sin mirar el teléfono móvil, ni siquiera un par de horas. Así que creo que a mí me costaría bastante volver a adentrarme en el mundo que nos plantea Carlos Fajardo en Blackout. Otra de las cosas que me ha gustado de la novela es que el protagonista tiene que enfrentarse a una serie de demonios internos que tiene desde aquel día que tuvo lugar el pulso electromagnético. Y creo que esto está bastante bien porque ha dado pie a que el personaje reflexione sobre todo lo que ha vivido hasta ahora y qué es lo que podía ver él. Pero también voy a hablaros de cosas que no me han gustado de la novela. En primer lugar quiero decir que aunque la ambientación que ha ofrecido en la novela me ha gustado bastante, creo que la narración, la velocidad de la narración no ha sido adecuada. Una de las cosas que no me ha llegado a cuadrar del todo ha sido el desarrollo y la evolución de los personajes. A excepción del personaje principal que sí que he podido ver un cambio a lo largo de toda la novela, creo que el resto de los personajes han sido demasiado simples y no he visto una evolución de ellos a través de la historia. Una de las sensaciones con las que viví durante toda la lectura de Blackout fue que estaba esperando a que ocurriera algo grande, algo que diera un giro a los acontecimientos, que hiciera que todo lo que estaba leyendo tuviera sentido desde otra perspectiva. Quizá esperaba que este gran giro argumental se presentara mucho antes en la trama porque me ha dado la sensación de que el final se ha resuelto de una manera muy apresurada. Para terminar esta parte de la videoreseña voy a decir que he puntuado el libro de Blackout de Carlos Fajardo con un 3 sobre 5. Se han planteado un total de 3 preguntas a las que voy a contestar en las que me tendré que sumergir en este mundo postapocalíptico de Carlos Fajardo y elegir libros en función de esas preguntas. La primera pregunta es, supón que en previsión de una destrucción del mundo han hecho un búnker por si el mundo vuelva a ser lo que era antes y te llevan allí para que salves algunos ejemplares de libros, una especie de arca de noé literaria. ¿Qué 5 libros salvarías para que la nueva era encontrara? ¿Me llevaría al búnker Orgullo y Prejuicio de Jane Austen? ¿El joven mago Harry Potter también tendría que estar entre los 5 elegidos para salvarse? Son historias mágicas, me han acompañado durante toda mi vida y creo que podrán ser lecturas perfectas a cualquier edad, pero me encantaría que los niños de ese futuro pudieran sumergirse en Harry Potter. Los hermanos Grimm también tienen, cómo no, un puesto dentro de mi búnker. Creo que todos de una manera u otra hemos crecido con los hermanos Grimm, ya sea a través de las películas de Walt Disney o con otro tipo de narración. La Comunidad del Anillo, la primera parte del Señor de los Anillos, también sería otro de los libros. Este autor no solamente ha creado un mundo lleno de magia y fantasía, sino que también ha creado una gran cantidad de idiomas, de especies, de razas y la verdad es que esto ha sido algo que me ha gustado muchísimo de la capacidad de Tolkien y sinceramente el Señor de los Anillos, cualquiera de los 3 tomos me los llevaría. El último libro que salvaría sería La pirámide roja de Rick Riordan, es la primera parte de la saga de las Crónicas de Kane. La segunda pregunta de este tag es Para responder esta pregunta no he tenido que buscar bastante, he escogido los libros más gordos que tengo en la estantería y que todavía no he leído. El primero de los libros sería Cartas de Jane Austen, este libro tiene 740 y tantas páginas. Que llevan a ese búnker, disfrutar de las novelas de Jane Austen a través de sus cartas, será muy interesante. Otra de las lecturas serían las historias completas de Sherlock Holmes, este tomo tiene más de 1500 páginas, es bastante denso de leer porque está en inglés. El último libro que me llevaría al búnker sería Los pilares de la tierra de Ken Follett, este libro tiene también más de 1300 páginas, es bastante denso de leer, así que creo que si voy a estar una larga temporada en ese búnker, pues... hay libro para nato. La tercera pregunta es ¿Qué personaje de entre tus libros leídos crees que estaría mejor preparado para aguantar una hipotética llegada del fin del mundo si existiera de verdad? La persona que creo que podría sobrevivir a un mundo posapocalíptico sería Lord Voldemort, y os estaréis preguntando el porqué, y es que creo que ya que él ha provocado una gran guerra en la que, pues, el mundo es casi se va a pique, creo que él podría sobrevivir perfectamente si otra persona montara el sefín del mundo. Una vez que hemos terminado con este tag, os traigo una sorpresa, y es que he tenido la oportunidad de poder hacerle una pregunta al autor, a Carlos Fajardo, y ha sido la siguiente. En primer lugar, un afectuoso saludo a Patri y a todos los lectores del blog Little Bread Read. Respondiendo a vuestra pregunta, si efectivamente en una hipótesis como la que se plantea en mi novela Black Cow, el mundo volvería a la Edad Media, como veis vosotros, y sería un retroceso repentino y súbito. Si estaría preparada la sociedad, sinceramente, yo creo que no. Yo creo que sería un caos tan grande, y un desconcierto tan enorme, que una gran parte de la población no lo superaría. Sería una especie de selección natural. Piensa que hoy día, incluso que se vuelgue WhatsApp durante dos horas, ya es noticia, y ya pone en los nervios a mucha gente. Imaginaros que de repente todo dejará de funcionar. Teléfono, luz, no virar dinero a los cajeros automáticos. El shock mental, sobre todo, al principio, sería muy grande para todas las cosas. Para todo el mundo. En cualquier caso, es una posibilidad real, basada en teorías que existen actualmente, y aunque no deja de ser inquietante, es interesante desde un punto de vista literario. Bueno, hasta aquí ha llegado la videoreseña de Blackout de Carlos Fajardo, publicada por Círculo de Lectores. Si os apasiona las novelas postapocalípticas y estáis buscando una nueva lectura en la que sumergiros, creo que Blackout de Carlos Fajardo podría ser una gran propuesta. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad que podéis suscribiros al canal, bebitos arriba si os ha gustado el vídeo, y podéis seguirme a través de las diferentes redes sociales. Tengo Twitter, Facebook, Goodreads e Instagram. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!